El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia, su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. A Teledique llega Corpoidear TV. Acompáñanos los sábados a las 7 pm y los miércoles a las 4 de la tarde para descubrir todo sobre la visión de transformar vidas. Impulsando el desarrollo personal, social y económico de las comunidades. Prepárate para informarte, inspirarte y conocer de cerca el impacto positivo de nuestra corporación. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Corpoidear TV. En esta oportunidad les traemos un gran especial que hablaremos sobre la Semana Científica y Cultural y la Feria Literaria. Veamos. ¡Gracias! 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 Vasos desechables. Vasos desechables. Papel de cocina. Papel de cocina. Papel de cocina. Y témperas. Témperas. Como primer paso. Paso. Echamos agua. 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 A los vasos. El vaso. Vamos yo, Andri. Segundo paso. Segundo paso. Envolvemos. Envolvemos. Las toallas. Las toallas. De cocina. De cocina. Tercer paso. Tercer paso. Echamos. Echamos. Cinco gotas. Cinco gotas. De témperas. De témperas. A cada vaso. A cada vaso. Vamos echando los cinco. Acá, ¿quién va a ir a comer? Vamos a hacer el peinero. Sí. ¡Hurra! 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 Sal Sin! Sobiocion. Ahora revolvemos. Sebas, ahora ponemos las servilletas. Las servilletas. Y de esta manera podemos observar que los colores están subiendo por medio de las servilletas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo ha visto la jornada? Pues bueno, muy contenta. Hemos tenido el apoyo de los administrativos, de los docentes y de muchos padres de familia. Bueno, pues el proceso de formación sobre el experimento ha sido muy arduo. Todos los días practicamos el experimento. Y gracias a que los padres de familia también se involucraron bastante en la actividad, hemos tenido el apoyo de ellos para que nuestros niños con diferentes condiciones aprendan y puedan desarrollarse en la actividad. ¿Cuál fue la temática? La temática de nosotros fue los niños de colores y nuestro experimento se llamó el agua que camina. Explíquenos el agua que camina. Bueno, el agua que camina consiste en vasos desechables. Le agregamos un poco de témperas y conectamos los vasos con servilletas de cocina. Ya sabemos que las servilletas de cocina son absorbentes y pues por medio de esa absorción que ellas tienen, pues pueden conectar los colores, como lo es el amarillo, el azul y el rojo. ¿Cuál es la importancia de esta actividad para el desarrollo de los chicos? Bueno, la importancia de esta actividad fue de que por medio de los colores podemos aprender y ver cómo podemos obtener colores secundarios. La invitación que les hacemos es que, pues, gracias a Corpo Ideal por abrirnos este espacio y los invitamos a que se acerquen a ver nuestra exposición científica y cultural, los niños de colores. Gracias. Nuestro experimento se llama Lluvia de Colores y vamos a presentar ahora a nuestros niños. Yo me llamo Iván Sofía Bacida Arroyo. Ani José Becara Zapata. Luisa Vanessa Hernández Polo. Él es Stephanie Vega Suárez. Empezamos. Nuestro primer paso, ¿cuál es, Luisa? Aceite. Aceite. Muy bien, aceites. No vas a quitar este, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros ingredientes? Nuestros ingredientes son aceite, colorantes y un recipiente de vidrio. Dale, empieza. Dale. Primero. ¿Qué paso? Primero el aceite. Sí. Llega la otra. Llega la boca. Ahí. Ya. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Después, corporal. Primero, señor. Echa la cojita. Señor, yo no fui. Yo no sé. Yo no sé. Que eso está duro, señor. Dale, chau. Mi tazura es de pesa. Espérate, que la tazura es de pesa, porque ese está duro. Mi tazura es de pesa, pero ¿qué? ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! 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 ¡Vá, fija! ¡Ese es el uniforme! ¿Ya después? Después lo mezclamos. ¡Huera, te voy a matar! No se mezcla. No sé quién es de clase, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ese es el caballo! ¡Ah! ¡Señor, mira! ¡A la selva! Le chiste mucho aceite. Ya, ¿y podemos observar qué? La lluvia de colores. Silencio, por favor. Por favor, la gente con tu cuenta a los estudiantes. No sé de nada. Ya. Niña, yo quiero hacer el mismo saludo. Sí. Le presentaron el experimento lluvia de colores. ¿De qué se trata? En un recipiente de vidrio se echa el aceite, luego se echan colorantes y así va haciendo una explosión de colores, lluvia de colores. ¿Motivación de los estudiantes? ¿Cómo lo ven los asistentes a la actividad? Bueno, gracias a Dios. Yo he contado mucho con el apoyo de los papitos y con ellos todos pusieron de su parte para aprenderse su exposición científica y me siento muy agradecida por todo el apoyo que he recibido por parte de ellos. ¿Importancia para el proceso de los chicos de este tipo de actividades? Bueno, pues yo considero que estas actividades motivan mucho a los niños, ya que son actividades diferentes a las que se ven a diario en el colegio, en el salón de clases. Entonces, cada niño pone su parte para aprender un poco más y todo eso. ¿Mensaje final para nuestro programa Corpo y Dar TV a través de Teledique? ¿Qué le dirían a los televidentes? Bueno, pues que me siento muy agradecida por todo, por el apoyo que nos han brindado, por su espacio y por recibirnos aquí. Y también por abrirnos las puertas para enseñar al niño cada día. Ella trajo un vaso con agua solamente y uno agua con sal. Introdujo un huevo en el aguacine y la reacción fue que el huevo se sumergió hasta el fondo. El agua con sal salió a la superficie, esto se da a la densidad del agua. ¿Por qué? Porque la sal le da peso al agua, mientras que el vaso sin sal no. Entonces, por eso se da esta reacción. El nombre de ella es Sauri y es de segundo grado. Mi nombre es Ángel Gabriela Simán Carreyes. Hoy les vengo a presentar mi experimento. La acción y reacción. Necesitamos una botella de vinagre, una bolsa de bicarbonato y un globo. En la botella tenemos bicarbonato y en el globo tenemos vinagre y bicarbonato. Entonces, vamos a introducir el bicarbonato dentro. Y si se dan cuenta la reacción. Este experimento se llama acción y reacción. Esto se da porque el bicarbonato con el vinagre produce un gas que es dióxido de carbón. Aquí vamos a repetir el mismo procedimiento porque las dos coincidieron en el mismo experimento. Vamos, Ariadna. Solamente introduce el vinagre. Ya Ángel lo explicó. Te toca lo fácil. Tu nombre. Buenos días, mi nombre es Aria Sofía. Buenos días, mi nombre es Aria Sofía. ¿Y tu experimento se llama? Mi experimento se llama... El globo que se infla solo. El globo que se infla solo. Ahora introduce el bicarbonato en el vinagre. Se necesita... Agarra el... Buenos días, mi nombre es Diego Andrés Pacheco Ligato. Y os voy a presentarles mi experimento que se llama volcán casero en erupción. ¿Los materiales? Los materiales son una botellita, la cortamos por la mitad, la ponemos en una base y después la cubrimos con papel barrilete y después la pintamos. Y los materiales, primero usamos el bicarbonato, la echamos aquí en el volcán, después le echamos el agua líquido. Y en el otro, en otro tarrito, echamos el pinabre blanco con... Dos gotitas, dos gotitas para que me sepan. Pues con la misma cucharita vamos a revolver. Y después lo echamos al volcán y va a pasar a hacer erupción. Y ya le manda un cabrido para que te puedas sumar. Y ya le manda un cabrido para que te puedas sumar. ¡Bravo! Buenos días, mi nombre es George Seidy y os voy a explicar un experimento como hacer un bocán de colores. Para empezar tenemos agua, agua líquida, colorante, bicarbonato y vinagre. El jabón líquido. Pero así te va a salir a ti. Ah, sí, a mí me va a salir igualito. Lo revolvemos. Después cogemos el colorante y lo agregamos aquí. Esta sella. Lo revolvemos. Después con el huevo de carbonato. ¿Los vemos otra vez? Buenos días, mi nombre es Santiago Alain de Temurroy y ahora les voy a presentar pasta de elefantes. Después viene mi carbonato. Este, claras de huevo, bicarbonato. Acá le agregamos un poco de vinagre. Le agregamos vinagre. Y ahora le agregamos un poco de colorante. Papi esquive. Después que tengamos el colorante en el vinagre procedemos a revolverlo. Igualmente revolvemos la clara de huevo con el bicarbonato para que se haga la mezcla. Bien revuelto papi. Después que ya hayamos revuelto todos los ingredientes procedemos a echarle el vinagre. Y así tenemos el experimento de la pasta de elefante. Ahí lo miran. Bueno la verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria y todos cumplieron y lo mejor fue que los experimentos todos tuvieron buenos resultados. Bueno, los papitos, la verdad es que sí, siempre nos colaboran y siempre están atentos a sus niños. Y nosotros como docentes tratamos también de involucrarlos en el proceso de ellos porque es necesario y es importante que ellos se involucren en el proceso de los niños. Bueno, aquí tuvimos, como pudieron darse cuenta, tuvimos diferentes experimentos. Fueron realizados por ellos mismos, cada niño trajo su experimento, ellos los practicaron en su casa con ayuda de los papás. Y bueno, la verdad es que me siento satisfecha porque tuvieron buenos resultados. ¿Importancia este tipo de actividades para el desarrollo de los niños? Claro que sí, porque esto es algo que ellos deben de, desde las primeras enseñanzas deben de aprender y no perder ese entusiasmo por lo que es la ciencia. A las mamitas que lo ven a través de Corpo y Art TV y nuestro canal Teledique, ¿qué le dirías? Bueno, que aquí estamos con los brazos abiertos para apoyarlos y que esto es un buen proyecto. La verdad que sí, es un proyecto que da buenos resultados. ¡Gracias! 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 La verdad es que fue un evento, bueno, ahí unificado con el esfuerzo de los papás, de los estudiantes, de los profesores, y pues nuestra institución desde la parte administrativa también ahí liderando ese orden, ese acompañamiento. Y muy agradecida de verdad con los padres de familia, con las docentes y con los niños porque lo hicieron muy bien. Es decir, estas experiencias son las que permiten que también los papás vean que aunque sus niños tienen algunas discapacidades, ellos también son muy inteligentes y pueden dar también de todo eso que ellos saben y aprenden. Esto es como incentivarlos a ellos, a los niños, a que vean que pueden hacer muchas más cosas. Nosotros aquí tenemos ejemplos de niños que de pronto no se atrevían a hacer algunas actividades y ya hoy por hoy las hacen porque han ido despertando ese interés de aprendizaje que desde aquí con nuestros docentes vamos indicándoles a ellos. ¿Cuál es la importancia de este tipo de actividades para el desarrollo de los chicos que hoy hacen parte de nuestra corporación? La importancia es que ellos aprendan, aprendan haciendo. Porque aquí tenemos las dos dinámicas, es decir, es teórico, práctico y saben que nosotros pues aprendemos de las dos maneras y integrando estos dos saberes puede adelantarse con todo ese conocimiento. Y otro, la integración de la familia. Estas actividades como corporación, Corpo Ideal, nosotros lo que queremos es que las familias estén ahí con nosotros unificando esos esfuerzos para que los estudiantes puedan salir adelante, puedan tener una capacitación con más éxito que es lo que nosotros le apuntamos. Y dándole gracias a Dios porque de verdad es un esfuerzo todo el que hacemos, pero es un esfuerzo que cuando vemos los resultados es mucha satisfacción la que nos da. Resaltamos también la labor del docente. Sin ello no hubiese sido posible también esta bonita actividad. Y bueno, Corpo Ideal hoy cuenta con un cuerpo de docentes significativo y que lleva un proceso muy bonito. Claro que sí, los docentes son una pieza importante en nuestra institución. Es un equipo de docentes que se han puesto la camiseta, que dan esa milla extra, porque la educación que nosotros brindamos es una educación muy compleja, que reúne muchas cosas, el cuidado de ellos, el saber guiarlos en sus actividades académicas. Así que los docentes la verdad es que son una pieza muy importante para nosotros. Ellos aman lo que hacen y nosotros desde la institución también hemos ido impregnándole esa pasión por este proyecto. Este es un proyecto que nosotros amamos porque miramos cómo los papás, ellos anhelan que sus hijos salgan adelante, ¿verdad? Sin mirar qué tipo de discapacidad tengan y eso para nosotros es importante porque sabemos que estamos preparando unos niños, unos jóvenes que pueden superar todas esas dificultades en su caminar, que eso es lo que nosotros pues también como institución educativa vamos dando. Y con los educadores, con los profesores, la verdad es que agradecidas con ellos, porque sin ellos no podemos hacer el equipo y es un equipo excelente, de verdad que sí. Y ahora se viene el 2025. Sabemos que a través de Teledic y nuestro espacio Corpo Ideal TV, muchas mamitas nos están viendo y conocen hoy nuestro trabajo. ¿Qué le dirías? Bueno, les digo, les invito a que se acerquen a nuestra corporación, que no limiten a sus hijos, independientemente de que tengan alguna discapacidad, ¿verdad? Porque a veces los limitan y hay que sacarlos adelante. Les aconsejamos a los papás que le den esa oportunidad a sus niños, porque ellos algo aprenden. Y aprenden también a reunirse, a tener ese compartir con otros niños, con otros jóvenes. Y eso hace que ellos también en su desarrollo pues crezcan. Y puedan también ayudar a sus papás desde esa parte del aprendizaje académico, puedan ayudarlos a que ellos también se independicen un poco de sus papitos. Eso es a veces lo que pasa con algunos papitos, que porque sus niños tienen alguna discapacidad, no los llevan a las instituciones educativas. Nosotros somos una institución inclusiva. Así que la invitación es para el 2025. Están las puertas abiertas. Ya estamos matriculando y esperamos, bueno, que muchos niños se acerquen a la institución. Y nosotros seguimos preparándonos, aprendiendo más cada día. Porque no es una labor fácil, pero es una labor que cuando vemos los resultados así como estos, es decir, nos regocija el corazón, nos llena de tanta emoción y nos permite saber que estamos haciendo las cosas bien con todo este equipo de docentes y con todo el equipo administrativo acompañado de los padres de familia. Que ese es el trío, por decirlo así, perfecto, para poder sacar a los estudiantes adelante. Dígase en cualquier área, sea educación inclusiva o educación, bueno, hoy todos lo estamos reuniendo a lo inclusivo, ¿verdad? Eso es, esa es, esa sumatoria importante de la sociedad. Que estén la familia, el estudiante y la parte académica. Mi nombre es Trian Cabeza Polo y mi experimento es Gromo Mágico. Los materiales son una botella de práctico, vinagre, bicarbonato y un globo. Primero echamos el vinagre en la botella y aquí ya lo tenemos. Y después echamos el bicarbonato en el globo y también lo tenemos. Ponemos el globo en la tapa de la botella y después echamos... ¡Tarán! ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Joima Verasque-Prens. Hoy le vengo a presentar mi experimento. Mi experimento nada más se hace con una botella, bicarbonato y un globo. ¡Gracias! 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 Bueno, yo soy Marangelina y aquí tengo los materiales. Los materiales son tres botellas y las cortamos por la mitad. Tres huevos y un vasito de sal y dos botellitas de agua. Procedemos a echarle el agua a la primera botella. Y a la segunda le echamos otra botella, pero con más, con sal. Y a esta le echamos la misma agua. Aquí le echamos el huevo y ven que no flota. Aquí le echamos una cucharadita, una y media cucharadita de sal. Y la revolvemos muy bien. Y después de revolverla le echamos el huevo y el huevo flota. Y a la otra le echamos tres cucharaditas de sal. Y la revolvemos también. Y le echamos otro huevo. Y flota. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Camila Sánchez Llerena. Hoy le vengo a presentar la lámpara casera. Primero echamos, con una botella plástica le echamos medio vaso de agua. Después echamos aceite. Después de esperamos diez minutos para que el agua y el aceite se separen. Y después, ya pasaron un minuto, después le echamos diez góticas de colorante. Después le echamos una pastilla, después la partimos por la mitad. Y después buscamos una lamparita. Y así queda nuestro foco. Gracias. Gracias. Mi nombre es Jairo Zambra. Mi experimento es... Lámpara casera. Lámpara casera. Materiales. Materiales. Agua. Agua. Aceite. Aguera. 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 10 góticas de colorante echamos la pastilla el aceite el aceite ya pon la lámpara el aceite es más colorante así queda nuestra lámpara casera bueno muy buenas gracias al apoyo de los papás que pusieron la camiseta colaborar a sus hijos para que ellos así se motiven más y pues pierdan el miedo a esto a expresarse, a investigar ¿cuál fue la temática que manejó su curso? bueno mi curso manejó los experimentos que fueron más que todo con vinagre, bicarbonato y aceite exacto señor, reacciones químicas los chicos como los vio trabajando y bueno enseñanzas bueno la verdad es que bastante motivados los chicos muchas enseñanzas a investigar a dar sus propias opiniones de lo que hicieron de lo que vivieron en estas actividades profe importancia de la actividad para sus estudiantes para usted como docente y los padres de familia bueno la importancia era que nos reuniéramos que los papitos nos apoyaran y que los niños se sintieran apoyados por sus padres y nosotros los docentes claro bueno profe vimos una actividad muy bonita que era una feria literaria como vio la participación de los chicos y que grados participaron bueno participó participaron todos los grados de la institución y fue una experiencia bastante significativa para ellos el objetivo como tal de la feria literaria fue que ellos tuvieran un encuentro con la lectura y la escritura donde ellos fueran pues los protagonistas de toda una fiesta donde los temas principales eran estudiar pues la vida de Gabriel García Márquez de Miguel de Cervantes Saavedra hicieron juegos todo referente a la literatura con el objetivo de que pues ellos se sintieran partícipes activos de todas estas actividades de lengua castellana importancia de este tipo de actividades en lo que tiene que ver el desempeño de los chicos en materia literaria bueno pues yo pienso que el objetivo es que ellos se empapen de todo esto de la literatura sabemos que la tecnología muchas veces ha robado una parte de todo esto entonces el objetivo es que se reencuentren con la literatura mensaje a los papás y a las personas que lo ven a través de Corpoidar TV y nuestro canal Teledique que le diría bueno que es bueno que apoyen a los chicos a que se encuentren con la literatura no es solamente decir sino ellos aprenden es con el ejemplo básicamente eso muchas gracias y y hemos finalizado el recorrido muchas gracias a todos los estudiantes y a los padres de familia por estar presente en esta jornada y nos veremos en una próxima emisión Magazine Corpoidar TV ¡Gracias! ¡Gracias! y